Hola, soy Mary, tengo 23 años, soy de Chicana de la Frontera y aunque he estudiado en enfermería, no me dedico a ello, me he vuelto toda una cocinilla y podéis encontrarme en internet como Cocina para Todos. Mi pasión por la cocina empieza totalmente de forma casual, ya que mi hermano quería hacer un canal de cocina en YouTube, pero yo no sabía cocinar, no tenía ni idea, así que hice la única receta que sabía hacer por aquellos tiempos, que eran unos crepes, así que preparamos esa receta y tuvo muchísimo éxito. Continuamos con el canal porque nos dejaron muchísimos comentarios diciendo que le gustaba como yo explicaba la receta y que querían tener más recetas en ese canal, pero claro, como yo no sabía cocinar, mi madre fue la que me tuvo que dar recetas suyas, tipo lentejas, potajes que se hacen aquí en Cádiz, y ella me las iba diciendo y yo las iba haciendo. Mi plato favorito, yo creo que es bastante difícil, el salado no sabía decirte, pero mi postre favorito, el brownie, eso sí que lo tengo claro. Un plato odiado, cualquier plato que lleve cascarilla, no soporto nada que lleve cascarilla. Si hay un producto estrella en la gastronomía de mi tierra, es el atún de Almagraba, por eso he decidido que sea también la estrella de mi receta. Yo siempre voy a comprarlo al mercado de abastos de Chiclana, que lleva abierto toda la vida, aunque ha sido reformado hace 8 años. El color del atún me ha llamado la atención, súper rojo, tiene una pinta increíble, que se me ha antajado, vamos. ¿Cuánto te pongo? Ponme unos 600 gramos, 700, así, que se vea un buen taquito para cortarlo bien. ¿Ves? Perfecto. Sí, perfecto. Que te va a salir buenísimo el cebollón, ya verás. A ver qué tal sale. Muchas gracias, Emma. A ti, guapa. Ya te diré qué tal me ha salido. Vale. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Mis éxitos mayormente son tartas. A mí lo que más me gusta, me enmero muchísimo, los invitados quedan con unas sonrisas increíbles y es un éxito asegurado. Mi mayor fracaso son los macarons. Ya no he conseguido que me salgan bien y mira que sigo todos los pasos, pero no me salen 100% perfectos. Pues la verdad es que a mí nunca me ha dado vergüenza hacer el tonto delante de la cámara, ni que mi hermano subiera vídeos míos a Youtube haciendo el tonto. Así que pues aprovechamos, digamos, esa poca vergüenza mía para las recetas. Las grabaciones siempre empiezan desde mi parte. Yo busco una receta, primero hago una prueba y tengo que ver si está buena, muy importante que esté vistosa. Mi hermano es el que graba los vídeos, los edita, los sube a Youtube, edita también las fotos y se dedica pues básicamente a eso, a gestionar el canal. Él después me pasa a mí las fotos y yo me dedico a ponerlas en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Y la comida nunca puede faltar, cada uno traemos algo, yo siempre elijo el dulce que es lo que a mí Bueno, ya habéis conocido un poquito más sobre mí, yo ya me quedo aquí disfrutando con mi familia. Y si queréis seguir conociéndome, os espero en Cocina para Todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!